Hola, ¿cómo están amigos de Rinsay en el aire? Bueno, yo acá la verdad que preparándome a full con muchas ganas de volver a Luna Park, de estar obviamente en esa gran velada que vamos a estar siendo parte todos, todo el equipo, todos los boxeadores que vamos a estar presentes ahí esa noche. Para nosotros es extraordinario y estoy a full, a full trabajando para poder llevar de la mejor manera. La verdad que otra de las cosas que quiero contarles es que llegar en esta etapa de mi carrera ya y volver a Luna Park para mí es algo extraordinario. No lo soñaba más, ni siquiera lo pensaba, así que bueno, quiero agradecer a OR Promotion por tenerme en cuenta, por hacerme parte de esta gran velada nuevamente de Luna Park. Así que bueno, quiero mandarle un saludo para todos, invitarlos para este próximo 20 de noviembre en el Luna Park a partir de las 20, 21 horas más o menos ya se podrá entrar al estadio. Así que bueno, los esperamos a todos y mandarle también un saludo muy especial a todo el equipo de Rinsay en el aire. Gracias. Gracias.